Y ser popular. El segundo es no ser tan tecnocrática. Un cuadro de Excel no es interesante para muchos, una retórica de la cual permita que tu relato logre calar en la sociedad es mucho mejor que ser tecnocrático. Eso es otro segundo punto en el cual se debe aprovechar. Y en otro tercer punto, por lo menos para las derechas latinoamericanas en este caso, es abandonar ciertas taras ideológicas que comparte con la izquierda. Por ejemplo, el proteccionismo económico, por poner otro ejemplo, la industrialización por sustitución de importaciones que vemos que todavía calen nuestros países. Vemos que en Perú están por escoger de presidente y está favorito en las encuestas a un sindicalista marxista. Entonces vemos que no son las mismas dinámicas. Por ejemplo, en España vemos que ya se empieza a desbaratar un poco este lerajonismo y todo el politiqués que han estado por 10 años introduciéndole a la sociedad y que Vox viene a dar un golpe en la mesa y el PP se queda desconcertado. Vemos que eso nos acerca un poco al futuro de lo que puede pasar en nuestros países. Nosotros debemos adelantarnos a eso. O las derechas deben adelantarse a esos puntos y ver aspectos por los cuales puede coger enviada a la izquierda y aplicar ciertas reformas y cierta retórica en la sociedad que hagan viable su proyecto político.